Pues buenas tardes a todos, soy Traction y quiero empezar como siempre agradeciendo a la gente que apoya económicamente el canal Aquí está una lista Y bueno, vamos a ver hoy el diario de desarrollo El diario de desarrollo, perdón Vamos a ver hoy cómo obtener el logro, el hombre que puedo reinar Ahora muy rápidamente lo vamos a ver Solo deciros que ha sido una versión nueva del juego, la 1.4.2, corrigiendo principalmente bugs Y cambios de equilibrio en concreto, tema de la lealtad Que era bastante, bastante duro, a veces como se perdía lealtad por tema de corrupciones y esas cosas Y bueno, sobre todo corrección de bugs y esas cosas, así que nada, muy importante que reseñar Pero bueno, lo menciono por si alguien esté interesado en ese tipo de cosas Dicho lo cual, vamos a empezar Estoy, bueno, logro, lo he obtenido en la versión 1.4.1 del juego Así que cualquier versión superior, si ha habido grandes cambios Es posible que no sea viable obtenerlo de la misma manera Pero sí que es cierto que en principio no debería cambiar mucho la cosa Bueno, ¿de qué va este logro? Este logro en principio es de los difíciles del juego Pero no me ha resultado especialmente complicado conseguirlo Aunque sí que me ha llevado a cabo varios intentos Creo que lo conseguí al cuarto o quinto intento Fueron una especie de tres directos, más o menos Y se obtiene con el país de Bactia Voy a mencionaros algo importante a la hora de obtener logros Son dos cosas que es interesante que tengáis en cuenta, ¿vale? Para la primera de las cuales voy a ocultar mi cara Y es que los logros son obtenibles Juegas a la dificultad que juegas Normalmente yo juego en normal Pero quiero que tengáis en cuenta Que si queréis complicar el juego Por ejemplo, poniendo el juego en difícil Que le va a dar básicamente más bonus en inteligencia artificial O en muy difícil Te van a seguir contando los logros Y también de forma al revés En fácil o incluso en muy fácil, ¿vale? No se cambie mucho la cosa Pero bueno, te facilitan bastante Pues tienes más tropas Tienes menos andres, etcétera No es obligatorio Pero bueno, si lo queréis tener en cuenta Para facilitaros un poco la partida Podéis ponerlo en fácil o en muy fácil O si es lo que queréis complicar Lo podéis poner en normal o en difícil Obvio, muy importante Por supuesto, activar el modo Iron Man, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar esta partida así mismo Bueno, os voy a dar un poco mis consejos Las cosas que quiero que tengáis en cuenta De cara a comenzar esta partida, ¿vale? El logro en sí no es especialmente complicado Eres Bactria Comienzas como un país vasallo Una satrapía del Imperio Selicida Y tu objetivo es relativamente sencillo, ¿vale? Tienes que conquistar Bueno, te tienes que independizar En primer lugar Y tienes que conquistar las regiones de Bactriana De Ariana y de Gandara ¿Vale? Es súper importante, ¿no? Y es importante que las conquistes Y que las conquistes completamente, ¿vale? Porque ayer cuando hicimos el intento Yo lo tenía básicamente todo Tenía la región de Gandara entera Tenía Bactriana entera Y de Ariana me faltaba Si no me equivoco Esta provincia de aquí De Parira Así que bueno Importante que os fijéis bien En qué provincias están dentro De cada una de estas regiones, ¿vale? Porque es importante Hacerse con ellas En fin El comienzo de la partida En sí Yo creo que es bastante clave Tenéis que fijaros un poco En qué país tenéis Es un país de mayoría De fe Zoroastra Y de cultura Mayoritariamente Bactriana, ¿vale? La cultura y la fe Son problemáticas Porque ninguna de estas dos Es la fe de tu reino La fe de tu reino Es la helénica Y la cultura Es la helenística Entonces ¿Qué es lo que os recomiendo hacer? Os recomiendo que como la fe Es muy mayoritaria De carácter zoroastra Os recomiendo que ahorréis 200 puntos de influencia política Y cambiéis la religión Cambiar la religión Es muy, muy sencillito, ¿vale? Tenéis que hacer lo siguiente Tenéis que ahorrar 200 puntos de influencia política Veníos al gobierno Y una vez tengáis Los 200 puntos acumulados Vuestro hierofante Tiene que ser De la religión De zoroastro, ¿vale? Por ejemplo Este personaje aquí Veis que su religión Es zoroastra Lo pondríamos aquí Y una vez tuvieramos 200 de influencia política Nos podemos venir A las decisiones Y abrazar el zoroastrismo, ¿vale? Nos va a costar Como veis Un montón de influencia política Estabilidad y lealtad Lo cual se situará Tu país Un poco En un momento De inestabilidad política Porque hay personajes Que se te van a querer Revelar Etcétera, etcétera, etcétera La idea en esta partida Es que no tienes Mucha prisa No tienes en general Mucha prisa Por independizarte Ni por ir A conquistar, ¿vale? En general la idea Es que dependes Un poco de la suerte Sobre todo Al principio de la partida Los primeros años O incluso el primer siglo Necesitas que El imperio Selucida Tenga mala suerte En general Si, por ejemplo Sale el evento En el que Frigia Lece de territorios A los Selucidas Os recomendaría Incluso reiniciar La partida ¿Vale? Pero en general Tú lo que quieres Es que el Selucida Entre en guerras ¿Vale? Hay veces Que entra en guerras Y te llama Y tú no puedes Declarar guerra De independencia Pero hay otras Tantas veces En las que se mete en guerra Pues por ejemplo Contra Armenia Contra Frigia Se mete en guerras Bastante tochas Y tú sí que puedes Aprovechar para declarar La guerra La primera guerra Es muy importante Es la guerra En la que tú Básicamente Te vas a independizar Y yo lo que os recomendaría Es que intentéis llevaros Bueno aquí veis Que estallan las guerras En Grecia Es que intentéis Llevaros Territorios especialmente De partida De partida Especialmente Porque hay misiones Como El asunto de partida Sale a veces Que te Buffan bastante Te salen un montón De bonus Si conquistas partida O esta zona Un poquito ¿Vale? En general Yo os recomendaría Quitaros partida Porque También os quitéis Otro vasallo Del selucida Normalmente Está liado Con el selucida ¿Vale? No suele ser complicado Ganar la guerra inicial Declarar la guerra Por una provincia Que tengáis Cercana Y básicamente Dedicaros a tener Ocupado El objetivo de guerra Y defenderlo bien Intentar llevaros Algo más ¿Vale? Si os consigues Llevar dos o tres Provincias En la guerra Independencia Sería increíble En general Otra cosa que quiero Que estéis muy pendientes Una vez os hayáis Independizado O hayáis conseguido Arrancarle territorio A los selucidas Es de cuando estallan Las crisis En los países ¿Vale? Tanto Maurya Como el imperio selucida Pero sobre todo El imperio selucida Van a tener crisis De vez en cuando Ahora mismo Cuando te sale una crisis Te salen los personajes Que están ayudando A esa crisis Y tú te puedes ir A la pestaña De esos personajes Cuando te aparecen Y marcarlos aquí Con una estrellita ¿Vale? Entonces Mi recomendación es Que os vais a la estrellita Y les inspiréis Deslealtad Con esto Es muy probable Que tengan Guerras civiles ¿Vale? Por supuesto Si el imperio selucida Y Maurya Tienen guerras civiles Pues va a ser más fácil Para ti De todos modos Os recomiendo bastante Ignorar a Maurya Durante la mayoría De la partida Yo es lo que hice Me dediqué principalmente A comerme el imperio selucida Y sobre todo Tened en cuenta Que no os pide tampoco Que tengáis ocupados Una gran cantidad De territorio Del imperio selucida Os pide la región de Ariana Que es cierto Que es bastante grande Pero no os pide Tampoco mucho más Aún así Yo os recomiendo Que os expandáis Por los selucidas Tanto como podáis ¿Vale? Vosotros sois un poco El parásito Que tiene que acabar Con el imperio selucida Y para ello Os recomendaría Especialmente Incluso Tratar de llegar A la región de Sitacena O la región de Babilón Incluso Que son especialmente buenas Porque hay mucha población Que va a ser De tu cultura ¿Vale? Porque los selucidas Se van a dedicar A convertir A la cultura helénica A todo su territorio Y tú vas a estar Haciendo lo mismo Poco a poco Ya veis aquí Por ejemplo Que estamos convirtiendo La cultura A la cultura Macedonia ¿Vale? Una de seis Zoroastras Podéis seleccionar Nuevos dioses Os recomendaría Quedaros con Hades Incluso que le dediquéis Un sitio sagrado Hades me parece Que está muy muy roto Ya veis aquí Por ejemplo Que obtenemos Un 3% De impuestos nacionales Y aquí el resto Pues sí que los cambiéis Por otras deidades Que os interesen más Por ejemplo En cultura Te puede salir Zoroastro Que está aquí Que tiene un montonazo De bonus A la velocidad de conversión Y eso te va a ayudar Muchísimo Como podéis entender A hacerte con todo el territorio Una vez vos conquistéis territorios Pues que se convierta rápidamente La otra estrategia Que os recomiendo siempre Que intentéis seguir Es que hagáis edificios Que hagáis edificios Que hagáis inversiones comerciales Una vez vos sobre la influencia política Al principio vais a ser muy justos De influencia política Pero es muy importante Que hagáis edificios Porque cuantos más edificios tengáis Más potentes van a ser Vuestros territorios Más dinero van a generar Más manpower van a generar Etcétera También quiero que tengáis Muy en cuenta Las ideas de vuestro país Las ideas de vuestro país Son bufos súper importantes Que puedes cambiar Cuando quieras Por 20 de influencia cada uno Y no tienes por qué elegir Los que te indican aquí Puedes elegir los 3 Que te dé la gana Y muchas veces Van a ser útiles Por ejemplo aquí El poder ponernos Más rutas de importación Puede hacer que ganemos Mucho dinero El hecho de producir Más esclavos Que es el que os recomendaría Ponernos al principio O incluso el hecho De tener más trivización Para que haya más ciudadanos En tu imperio ¿No? Cosas muy muy tochas Que podéis ir mirando siempre De todos modos Como digo La influencia política Al principio Acumulad la saco Cambiad de religión Es lo prioritario Que tenéis que hacer Es la prioridad número uno Y después Haceros muy muy fuertes Ya veis que ahora Los elúcidas Creo que van a entrar en guerra Con Con Armeni y tal Ahora mismo No podríamos Declado de la guerra Los elúcidas Tú lo que necesitas Es simplemente Que peten O que estén Simplemente En algún mal momento ¿Vale? O que tú estés Muy 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 fuerte Tened mucha paciencia En esta partida Tú lo que quieres Es que Con las pocas regiones Que tienes al principio Siendo vasallo Quieres ponerte Muy muy potente Id haciendo misiones De la perla de Bactriana Por ejemplo Que cheta mucho Tu país Edificios Siempre que podáis Invertir en vuestro país Gastados todo el dinero En invertir No tengáis Ningún miedo En hacerlo ¿Vale? Quieres ser Una cosa muy muy tocha Para aprovechar El momento clave Para atacar a los elúcidas Y eso es bastante Lo que quieres hacer En esta partida Sin más Tienes que parasitar Voy a cargar la partida En la que lo he sacado Creo que es esta Tienes que parasitar Al selucida Intentar Quitarle todo lo que puedas Y al final Pues yo llegué a un punto En el que estaba Muy muy tocho Contra el selucida Ya veis que tenía Ocupado prácticamente Todo esto Esto es lo que llegué A conquistarle al selucida Ya veis que ahora Pues con la ayuda de frigia También Que nunca llegué a estar Aliedo con frigia Ni con nadie importante Pero ya veis que Entre frigia Pues prácticamente Ya dejó de existir El imperio selucida De hecho ahora se llama El imperio persa ¿No? Y llegar a controlar Todos los territorios Que me pedía la misión Y estaba súper tocho Maurya en general Es posible que le tengáis miedo Al principio Y os declare la guerra Puntualmente Y os joda bastante Pero si tenéis suerte De ir subiéndole relaciones Siempre Tratad de comerciar con él Intentaros ponernos En la misma actitud diplomática Que pone él Porque normalmente Te vas a llevar bien con él Y no te van a atacar A poco bien que tengas Las relaciones con él Con Maurya Y luego que no le tengáis Tanto miedo Porque luego Nunca es tanto hecho ¿Vale? Ya veis que ahora mismo Estamos casi al final De la partida Y tiene 5 ortes Que 5 ortes Es una cosa Bastante Bastante Pequeña Yo tengo unas 300 Y ni siquiera estoy Optimizando mi dinero Porque estoy spameando Mercenarios De hecho Spamear mercenarios Es algo que puedes hacer Bastante en esta partida Hay bastantes Modificadores De De tecnología Puedes llegar a estar Muy bien de tecnología También Y comprar un montón De modificadores Buenos Por ejemplo Estos de impuestos Suelen ser muy recomendables Los de más rutas De importación Suelen estar muy muy bien Ahora ya no me compensa Coger inventos En esta partida Porque obviamente Son muy caros Pero mientras no te estés Expandiendo Mientras sigas siendo Un vasallo De los De los Elúcidas Pues claramente Puedes ir Cogiendo inventos Porque no vas a tener Tantísima población Y vas a estar Generando un montón De oro En general Es un país Con el que puedes Generar mucho Mucho oro Incluso si hacéis Las misiones Caras De De hacer inversiones En busca de minerales Y cosas así Haced lo que siempre 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 Compensa Gastaros Todo el dinero En esta partida Es cuestión de Gastarse el dinero Y ponerse Muy muy fuerte Pétaros eventualmente A los Elúcidas Conquistarles Todo lo que Pregáis Spameadle Guerras Tan pronto Como podáis Las trebuas No suelen ser Muy largas Y con menos A la Elúcida Una vez estéis Muy fuertes No tendréis Ningún problema Interruptarles No suelen No suelen No suelen No suelen No suelen No suelen Declarar guerra Por un Por un Objetivo Con un Casus Bellic Que podréis Controlar fácilmente Controladlo Y luego Intentad Llevaros Los territorios Que podáis En fin Una vez Tengáis Controlada La región De Ariana Bactriana Y Gandara Es posible Que no salte El logro Si no salte El logro Veniros Aquí al menú Y dadle A Achievements Aquí en Achievements Te salen todos los logros Los que son muy fáciles Los que son fáciles Los medios Y los difíciles En el momento en el que abres esta pestaña El juego chequea si has sacado algún logro Y te saltará automáticamente Aquí arriba Arriba de la pantalla Arriba a la izquierda Como que lo has sacado en el Imperato Si la cierras Y la vuelves a abrir Ya te saltará en Steam Así que si tenéis miedo De que no salte el logro Creéis que no os ha saltado el logro Por cualquier cosa Simplemente abrid la pestaña de logros Dentro del juego Que ahí es cuando el juego chequea Si has completado algún objetivo De hecho la primera vez que fui a chequear Si había sacado el logro Me saltó otro Que no recuerdo cual era Este de aquí El de Pan y Circo Que era el de competir en las Olimpiadas Al menos 10 veces Que no sabía que lo había sacado Y me saltó Y de hecho aquí puedes comprobar Si tienes todos los objetivos completados Y no me había saltado Pues porque como dije Me faltó conquistar esta provincia de aquí Entonces ya le hice una guerra más a los Elúcidas Y le partí la cara Definitivamente del todo Y así que obtuvimos el logro Como digo no es un logro especialmente complicado Depende mucho de que a los Elúcidas le vaya mal Pero ten paciencia Cheta a tu país Invierte Mejora relaciones continuamente con Maury Hasta que lo tengas al máximo Pilla inventos Hace edificios Hace inversiones Cuando te sobre mucho La influencia política Ya veis como me está sobrando aquí Y no tendrás mucha dificultad En obtener uno de los logros difíciles del juego Y bueno Un poquito más Cualquier duda Pues que tengáis Puedo responderlo en los comentarios Y luego también Pues si queréis ver un poco Cómo obtuvimos el logro Está el voz en Twitch Está el vídeo El directo Perdón Con el que lo saqué Es probable que igual lo resuba O algo así Pero bueno Yo creo que esta Ya es bastante Bastante más útil Para vosotros Que eso Que resuba el vídeo entero Que en general Tampoco comenté Cómo había llegado a esta situación Pero bueno Fue un poco el plan original Realmente Pero en otros intentos Pues tuve mala suerte Principalmente con Maurya Ten cuidado con las guerras civiles También Intentad evitarlas a toda costa Es algo súper problemático Siempre siempre Intentad subir La lealtad de tus personajes Mételes Dales Propiedades Persuadeles Sobornales Lo que sea necesario Las guerras civiles Es lo peor que te puede pasar En el juego Y tienes que evitarlas Absolutamente A toda costa Nada más chicos Esto es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya resultado de interés Y que os animéis a hacer el logro Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao